Esta tarde porque esta abriendo el ba... el lunes es... pero... Efre Esta mochila mejor No hay nada No hay nada Nada de nada Vamos No hay nada 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, como hay nada. La zona, güey. La zona, la zona. Kilómetro de correr para allá. ¿Mierda? Está como si un pinche son. Mira detrás de mí. Me quieren asustar. ¿Qué pedo? Yo creo que me quieren asustar. No. Todavía no se muere nadie, ¿eh? Entonces estaba esperando que se murieran estos 11 y tardaron en morirse. Porque la neta... Esa es la zona. Bien grande. Va bajando cada 4 o 5 minutos. Tengo que esperar como media hora para que se mataran estos 10. Más o menos dura lo mismo. Pues si estuviera lleno en la partida o si estuviera así de... Estaban de matar aún. Estaban. ¿Dónde? Todo lo que hay de zona, la verga. Voy a ir directo aquí arriba, yo creo. Yo creo que voy a ir directo ahí arriba. Y ya veo. Todo lo que hay. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Probablemente que ya haya alguien arriba. Voy a ver con un poco de cuidado. Creo yo. Vale. Vale, veo que es muy grande. Vale. 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 todavía no cierra centro 3D Esperar, no, aquí un minuto no, que aparece nada 30 segundos 10 segundos ¿Dónde yo estoy? No se va a cerrar por aquí Yo estoy en el puro centro Más o menos Mucho para donde ir Vamos a esperar 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡P*** madre, loco! ¡Hierá! Éramos los últimos dos wey ¡Me debí haber esperado, wey! Verga Me debiera desesperado Estuvo super bien, la neta Si hubiera puesto atención aquí a un número de cuánta gente había Me hubiera ido Pero, guacha, perdí porque Yo vi que no maté al vato O sea, fui a rematarlo, ¿se me explico? Por eso perdí Pero no hay pedo, pues, a la siguiente, la verga Llevo como cinco partidas de esta madre, no tengo nada de experiencia Entonces, para la siguiente yo digo que Ya ganamos una pinche partidita de mierda de estas, ¿no? Aquí termina el video Hasta la próxima